Empezó a funcionar mejor YouTube. Hubo gente que creía, como yo le mencionaba a él en todos los vídeos, le mencionaba a él en plan, está este tío que os lo cuenta, bla, bla, bla. Hubo gente que pensaba que Romual estaba detrás del crecimiento que estaba teniendo el canal de YouTube de Solo Comedia, y realmente no estaba detrás. Estaban detrás los vídeos que él hace porque yo los veía, pero él no estaba detrás de eso. Entonces, tenía muchas ganas de hablar con él y veo que está en el canal. Entonces, voy a entrar a que hablemos con él y así le conocéis ya. Mira, vamos a ello. Señor Romual. Ángel, ¿qué tal? Te estoy viendo. Espera, voy a hacer la magia de Twitch para que se te vea. Aquí estás. Sí, señor. Qué bonito. Oye, ¿qué tal? Oye, muchas gracias. Estaba poniendo a la gente en situación de quién eres, porque como aquí no todos son de SEO, digo, voy a explicarles. Llevo 10 minutos escuchándote hablar de mí, del canal, intentando adentrar. Entonces, llevas 5 escuchándome hablar de ti y otros 5 viéndome en el más absoluto caos de los directos, de sube la ganancia y baja la ganancia. Sí, estoy escuchando a toda la gente, estoy leyéndolas también. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo los llamas? ¿Picky Blinders? Aquí hubo un día dentro de la idiotez que decidimos ser los Picky Martins. No me preguntes por qué. Ah, Picky Martins. Y sé que hay mucha gente que viene porque estás tú, ¿eh? De hecho, lo voy a poner en Twitter porque había gente diciendo recuérdalo y lo lanzo ya y ya está. Tío, lo primero, antes de hablar contigo, tenía muchas ganas de darte las gracias, tío. Muchas. Porque yo creo que te lo dije por audio, pero que no parezca broma. De verdad que gracias, tío, por lo que haces y por cómo lo haces. Porque es muy potente, tío. Agradecido estoy de tus gracias, tío. Está bien que la gente te diga cosas bonitas por la mañana a las 10 y pico. La verdad es que me lo paso muy bien con el tema de YouTube, tío. Yo creo que a mí me pasó con YouTube lo que te está pasando a ti con Twitch. Que te lo pasas de la hostia de bien y encima, bueno, entretienes a la gente y quieras que no, también te da más exposición, ¿no? Que para eso están las redes sociales. Pues un poco lo mismo. Claro. Sobre todo es que tienes una cosa, tío, que a mí es lo primero que me llamó la atención, que es la cercanía al lenguaje, tío. O sea, de repente yo me ponía a ver vídeos y todo era un poco más denso. No, esto no lo digo con intención de decir que los demás no lo hagan bien, ¿eh? Vaya por delante esto siempre. Pero que me refiero que me encuentro con lenguajes cuando llegas de cero, que son a veces un poco más denso, y de repente me encontré con un chalao que gritaba el SEO no sé qué, el SEO no sé cuánto. Y dije, pero esto qué pollas es. Y de repente cuando empiezas a verlo todo, te das cuenta de la cantidad de curro y del curro que hay detrás de eso para acercar el lenguaje, tío. Entonces es súper bonito. Yo sí que lo digo, que la gente que estaba antes lo hacía mal, porque realmente se tendía, había como, tú sabes, como el tema de la abogacía, ¿no? Incluso utilizar un lenguaje demasiado complicado como para poner en valor algo que realmente es accesible a todo el mundo, si lo haces accesible. Y una de las cosas que me hizo crecer, además de meterme con los demás SEOs y criticar, fue el hecho de hablarle a la gente como le hablaría a un amigo, ¿no? Decir, oye, mira, que esto se llama palabra clave y aquí nos vamos a reír y verás que... Al final, para conseguir que la gente en YouTube, tú lo has visto, tú... Porque no te ha dado la gana, pero podrías haber sido el segundo canal de SEO con más éxito en YouTube. Sin duda, tío, pero no quería hundirte, no pasaba. Habría sido una bonita guerra, la cual no habrías ganado, pero ibas muy bien, tío, ibas muy bien. Realmente pillaste el tema de lo que es YouTube. La gente realmente quiere aprender, pero también quiere ser entretenida. Y el SEO es algo bastante denso como para que encima tú te pongas ahí a hablar de forma complicada y hacer vídeos de hora y media, que no hay Dios que se los trague. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer vídeos de fácil consumo. Y a la gente le enganchó, a los profesionales no les gustó, pero al final la cosa funcionó bien. Y aquí estamos, tío, yo en YouTube y tú en Twitch. ¿Qué nos lo iba a decir, eh? Ya, ya, no tiene ningún sentido. O sea, me preguntas hace 10 meses... Ya, ya, tío. Hostia, tú con lo del informativo, hostia, has pegado un pepinazo tremendo. Cuando vi... A que no te lo esperas, estas cosas en YouTube. No, no, no. Pero tiene que ver... Y nace un poco también de empezar a mirar con atención las plataformas, tío. De empezar a ver cómo funcionan, para qué se usan, qué mueve la gente... Hay una chispa, hay una chispa que no puedes controlar a veces, que es cuando haces algo que no te esperas que funcione también y funciona, pero después tienes que saltarle al cuello. O sea, y es lo que tú has hecho. Cuando viste el primer informativo matinal... Ah, bueno, cuando hiciste el primer informativo y viste que lo petado dijiste aquí, mañana otro y al siguiente otro y aquí estamos, tío. O sea, sabes que hay algo. De repente dices, hay algo. No sabes cuánto durará ni cómo tiene que crecer, pero hay algo, claro. Pues igual, tío, igual. Hay una de las cosas, cuando dices lo de los profesionales del SEO no tanto. Yo no sé si eso, sin entrar ahí, pero me refiero, no sé si hay algo, tío, en que la gente confunde lo que tú tratas de contar en YouTube, que es cómo arrancar y luego cómo debes buscarte tú la vida... Estoy hablando solo de YouTube, ¿vale? No voy a entrar ya en webs, en Google y su puta madre, que es un poco más complicado y yo ahí ya me he bajado un poco porque ya me pierdo. Pero creo que mucha gente, y fue una de las cosas que me pasó a mí, por lo que yo me bajé también de esa búsqueda del SEO, porque, claro, lo que me pasaba era, de nada me sirve a mí posicionar un vídeo con la palabra queso en el buscador queso cuando realmente... Sí te sirve de algo, sí te sirve de algo. Para vacilar, tío. Sí, para vacilar, para vacilar. Es verdad que es la vacilada. Pero cuando te paras a pensar, dices, hostia, es que el juego para mí en YouTube realmente es posicionarte cuando te busquen comedia. Que ahí ya es donde dices, hostia, ahí ya tienes que trabajar más. Entonces creo que mucha gente, no sé si creen que lo que tú haces en YouTube se llama... Bueno, no tanto comedia, serían más vídeos graciosos, vídeos entretenidos. Comedia no lo busca nadie en YouTube, tío. No es verdad, sí, sí. No llegaste hasta el capítulo 7 de mi curso. Sí, sí, llegué. Si hubiera ido a etiqueta de cola larga sería vídeos para fumaos. Exacto. Vídeos para fumaos, que eso sí lo buscan cuando estás fumado. Pero me refiero que mucha gente no sé si confunde o no está entendiendo que eres un chute de energía para la gente que quiere arrancar y no sabe por dónde cogerlo, tío. Claro, tío. Claro. Y no solo eso. Mira, ¿sabes? A mí me critican mucho por ser demasiado optimista y por hacer ver que el SEO es fácil. Lo que la gente no entiende es que si no bajas la barrera de entrada hay mucha gente que no lo intenta y hay mucha gente que realmente ahora me está dando las gracias porque está consiguiendo que su canal crezca o que su web se posicione y demás justamente porque en un principio yo enseñé que es fácil. No digo que sea fácil, pero lo bueno de hacerlo accesible es que al bajar la barrera de entrada más gente lo intenta y cuanta más gente lo intenta, más gente lo consigue. Y por eso lo estoy haciendo de esta forma y por eso lo hago así. Entonces hay mucha gente que, claro, muchos lo intentan, no lo consiguen y dicen Romo, esto parecía muy fácil, me has mentido, me has engañado, me has estafado, me has hundido la vida. Ya sabes que en internet las cosas se disparan de loco. Pero luego, yo lo siento por esa gente, pero además con el tema del SEO, o sea, por ejemplo, si yo tuviera un canal de fitness, que casi lo hago, no sé si he visto un vídeo ahí. He visto vídeos de me estoy mazando, me estoy mazando y pensé, ¿dónde va esto? Me lo estuve pensando y todo, tío. Tú haces un canal de fitness, explicas a la gente qué es lo que tiene que hacer para ponerse cachas y si no lo hacen, si no lo consiguen, no dicen que es culpa tuya porque entienden que es su culpa, porque no estoy entrenando, porque me he comido una bolsa de Doritos, un pastel enorme. Eso la gente lo entiende. Pero cuando le estás enseñando a la gente a cómo generar ingresos o a cómo posicionar una web, si no lo consiguen, es culpa mía. Es culpa de la persona que les está diciendo lo que tienen que hacer. Entonces hay esa dicotomía un poco extraña. El mundo del SEO, yo no me quejo, el mundo del SEO es muy bonito y he conocido a gente muy guay y la gente es muy agradecida, pero sí que es verdad que he recibido unas cuantas críticas con el tema de esto se hace así, pim, pam, pum. También porque a mí seguramente me cuesta poco y transmito eso, ¿no? Pero qué narices, tío. Yo lo que quiero es que cuanta más gente lo intente y que cuanta más gente lo consiga, mejor. Y para eso estoy ahí. Sobre todo que hay algo clave, yo creo, en esto. Y es más allá de lo que tú puedas contar y las barreras que les puedas romper, es verdad que hay una clave en la constancia, tío. Porque no sé si internet de repente, mucha gente se baja del carro a la semana. Es, hostia, es que llevo una semana y no he subido mil seguidores. Y dices, no, no va a ser una semana, tío. O sea, puede que tengas suerte, pero no va a ser una puta semana. Es verdad, tío. Falta la visión estratégica a largo plazo. Le falta mucha gente. Yo llevo dos años y medio trabajando el tema del lanzamiento de Crecetube, del curso que he hecho de YouTube. Dos años y medio. ¿Sabes? Y eso la gente no lo ve. La gente ve los resultados. Hostia, ya verás tú el vídeo que voy a sacar mañana. Hago aquí publicidad. Hazla, hazla. Se puede, se puede. A todos los Piki Martins. O sea, mañana tenéis que ver el vídeo que he preparado porque si me hubieras entrevistado el viernes, estaríamos hablando del vídeo de mañana seguro. Porque tiene bastante tela, ¿eh? Va a ser bastante polémico. Pero al final es eso, ¿no? La gente tiene que entender que el SEO no es una cosa inmediata. El SEO es una cosa que requiere esfuerzo y, sobre todo, prueba-error y aprendizaje. O sea, a ti la gente te puede explicar qué es lo que tienes que hacer. Pero lo tienes que hacer 20 veces para hacerlo bien realmente, ¿no? Y eso en la sociedad de hoy en día, tío, es muy complicado. La gente lo quiere todo ya. Ahora sí que me estoy sonando a cuarentón, ¿eh? Ahora sí que... Pero aquí estamos. Hoy en día los jóvenes no tienen paciencia. Lo quieren todo ya. Pero luego tienen paciencia para los videojuegos, ¿eh? Les ponen media peli entre partida y partida y se la chupan, ¿eh? No, eso sí. Eso sí. Pero los videojuegos de nuestra época, tío, el Abu Simbel Profanation... Esos videojuegos que tú dabas tres pasos y te mataban cada tres segundos y no había safe games. Tenías que empezar desde el principio. Eso era tener paciencia, tío. Ahora los videojuegos están muy fáciles. No me jodas, tío. Compras un juego de PlayStation y te lo acabas sí o sí. Tú antes te compraras un juego de la Super Nintendo, el R-Type, y dices... Es que era un año y medio como un loco haciendo un máster ahí para pasártelo, ¿no? O sea que... No, la sociedad es un reflejo de eso, ¿eh? De la poca paciencia. Empezabas la partida ya cansado, ¿eh? Quiero decir, acuérdate que nosotros teníamos que cargarlo con cinta de casete. Había que esperar un rato y a veces no se cargaba, ¿eh? Ojo a eso. El sonidito, el sonidito de mierda ese de pipo, pipo. Sí, sí. Que tenías que tenerlo con la pantallita cargando en las franjas aquellas que cuando llegaba al final y se quedaban las franjas decías... Mierda, he palmao, he palmao. Hostia puta mierda, tío. Yo tenía MSX. Tú eras de Spectrum. MSX, MSX también. Tú eras de MSX de los míos. Era horrible, tío. Era horrible cargar los videojuegos de cinta. Y es lo que tú dices. 15 minutos para poder jugar y a veces no cargaba. Es que no tenéis ni idea, tío, del infierno que era eso. Y lo hacías feliz, tío, porque voy a jugar, venga, 15 minutos de carga. Ya está, hemos trabajado la paciencia. Oye, me preguntan, ¿tú tienes Twitch, tío? Tengo Twitch, pero apenas lo uso. Tengo 3.000 seguidores ahí puestos y de verdad no lo hago. Pero, ¿sabes qué? A lo mejor me motivas a ello, tío. Porque te veo... Ayer se lo decía mi pareja. Le decía, mira, mira, Ángel, tío. Aquí qué bien montado está, qué a gusto. Lo que pasa es que yo sacar 4 horas al día por la mañana lo veo complicado. No sé tú qué tal. No te está piando el estrés. No, tío. No, es que, claro, para la gente como yo es distinto. Quiero decir, porque nosotros nos dedicamos a crear contenido todo el rato para la gente. O sea, cuando te dedicas al entretenimiento, pues dame una cámara y echarlo con la gente. Claro. Sí, sí. Tú ya tienes mucho camino recorrido. El tema de que la gente opine sobre ti y cosas públicas. Eso que a muchos youtubers les pilla a contrapié. Que dices, va, voy a hacer un canal. Va, hostia, me siguen 200.000 personas. Y ahí te pilla el telele. ¿Sabes? Que a mí casi también me pilló, ¿eh? ¿Cuántos tienes ya, por cierto? 600.000 o 700.000 ya, ¿no? 621.000, creo, o algo así. Sí, sí, sí. ¿Cómo empezaste tú, tío? O sea, ¿cómo y por qué empezaste tú en YouTube? O sea, tú desde el principio eras Romual, o sea, como marca. O hay un momento en el que haces clic y dices, me desvinculo de lo que sea. No, son muchas cosas. Mira, de entrada, yo soy muy diva, tío. A mí siempre me ha gustado el escenario. Yo era cantante de rocantes. Y también, pues, me gusta un poco la fiesta, la polémica y toda la historia. Y al principio de mi carrera como SEO ya público, que es cuando la gente me descubrió, porque yo estaba ahí ganando dinero con mis webs, la Mar de Feliz, pero hubo un SEO, el SEO que en ese momento era el más conocido, que descubrió una de mis webs, empezó a hablar de ellas, de ella, y le dije, tío, si es que tengo dos cintas más así, para qué hables tú, hablo yo, ¿no? Hice un artículo que revolucionó bastante el mundillo SEO y sobre una web de recetas de pollo. Sí, tío. Lo que te dije, que cuando salta la chispa hay que saltarle al cuello. Pues yo vi ahí el pollo, el pollo, esto es mi oportunidad. Pollo al horno se llamaba, y le salté al cuello. Y a partir de ahí dije, hostia, ahora esto me está gustando, ahora que tengo los focos apuntándome a mí, ¿qué hago, tío? Empiezo a escribir en un blog y tal, digo, qué pereza me da, hay 50.000 blogs ya, ¿qué hago, qué hago? Y dije, pues, voy a hacer un canal de YouTube. Y en el momento que decidí que quería hacer un canal de YouTube, cogí el móvil, pero en el momento, Ángel, no va en coña, en el momento, cogí el móvil y dije, mira, primer blog de un experto SEO cantando bajo la lluvia. Y en vertical, o sea, me grabé cantando bajo la lluvia por la calle. I'm singing in the rain. Hice eso, fue como mi compromiso conmigo mismo de que iba a empezar a hacer SEO en YouTube. Y a partir de ahí empezó todo. Y como no tenía competencia, porque no había nadie, o había nada, no había nadie. Habían dos o tres que dirían, yo fui primero, vale, tú fuiste primero, él me acordó, me da igual. No había nadie en YouTube haciendo eso. Y a partir de ahí la gente, como, bueno, vio que se podía consumir el SEO y que podían aprender cosas, ¿no? Y eso, un poco de polémica, un poco de cuatro historias y, pues, el cóctel salió bien. ¿Tú pasaste por el momento de me bajo? O sea, de esa impaciencia que hablábamos antes. ¿Tú la llegaste a tener en algún momento con YouTube? No, 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 yo soy de tu quinta, tío. Nosotros somos abueletes, ya somos de... Tengo paciencia. Esperábamos 20 minutos para cargar un puto videojuego. No voy a esperar. En mis primeros vídeos decía, recuerdo, hostia, ya somos... Además aprovechaba el viaje que hacía caminando desde mi casa hasta hacia la oficina y grababa podcast aprovechando el tiempo siempre. ¿Por qué lo tenía que dejar de hacer? Si estaba aprovechando el tiempo y habían siete personas, 12, 27, 38, 42... Eso lo iba diciendo al principio. Decía, mira, ya somos 27, ya somos 32, ya somos 49, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues, yo qué sé, hice sorteos, hice historias y la cosa creció. Pero en ningún momento pensé dejarlo. En ningún momento, ¿no? Hostia, y una duda que siempre tengo, tío, cuando te veo y vas sacando como estrategias nuevas, que me hace mucha gracia. El estrategia nueva es... Rombo, he llegado hace unos días a 100k en YouTube y en gran parte ha sido... ¿Qué SEO pregunta en el chat? ¿SEO es conseguir visitas con los buscadores? Vale, y alguien te acaba de decir que ha llegado hace unos días. Moure Dev dice, he llegado hace unos días a 100.000 en YouTube y en gran parte ha sido gracias a tus consejos. Genio. O sea, que sepas que hay gente dándote las gracias, que te siguen, etcétera, etcétera, ¿vale? Me pone muy contento, tío. Muchas gracias. Están ahí. Que te comentaba, tío, que siempre... Ahora me da la sensación que estás más activo en Instagram también, ¿no? Como que de repente le has empezado... O sea, ahora, me refiero de 4 o 5 meses a esta parte, le has empezado a hacer más. Realmente yo no es que esté activo en Instagram. Instagram es una red que no me gusta nada, tío. Tiene demasiadas cosas tóxicas, feas y... Pero bueno, es mi trabajo y lo que he hecho es crear un equipo de gente que los contenidos que yo genero, pues, en eventos y, pues, en las entrevistas y en el día a día, seguramente de aquí sacaremos algo también. Bien, lo recortan, le dan ahí una vuelta y lo publican en Instagram. Y ahora, pues, quiero empezar a explorar Instagram, ¿no? A nivel de, pues, más de algoritmo y más de qué se puede hacer. Ya hice mis pinitos, ya hice muchas locuras de comprar muchos seguidores y conseguir el tip ahí, lo guarro. He hecho historias. Sí, sí, yo hice un vídeo, ¿eh? Compro 250.000 seguidores. Eso lo vi, eso lo vi, sí, sí, sí. De golpe, ahí, pues, estas tonterías, porque en ese momento me importaba tres pares de cojones a mi Instagram. Y, pues, si me lo cierran, me lo cierran. Pero ahora no. Ahora he visto que es un canal, sobre todo, para aportarle valor a mucha gente. Y donde hay gente distinta, entonces eso me permite amplificarme también. Y ya te digo, como para mí no supone trabajo en sí, y lo único que hago de vez en cuando, que es lo que me gusta, pues, yo que sé, hago algún directo con alguien o hago el gilipollas. Eso sí que lo hago yo. Y al resto de contenido de valor lo hace mi equipo. Eso lo hacen los demás. Entonces, oye, ¿qué le dirías a...? O sea, ¿cómo se podrían definir las redes sociales? ¿Para qué crees que sería cada una? ¿Que debería ser cada una? Te acabo de follar la cabeza, ¿eh? No, tío, es que lo primero que me ha salido cuando has dicho, ¿qué opinas de las redes sociales? Me ha salido mierda. O sea, automáticamente en el cerebro me ha salido eso, mierda, porque hay una toxicidad absoluta de la cual... El problema de esto es que no está regulado. Y yo te lo digo porque lo sé, porque es que trabajamos con ello. Es que mi trabajo es saber cómo funcionan las redes sociales. Y están pensadas exclusivamente para convertirnos en unos jodidos yonkis de la dopamina, tío. Siento mucho decirlo. Y no está regulado. Entonces, cuando permites tener una segmentación tan extrema de la gente, hasta el punto en el que puedo saber qué es lo que les gusta, cuándo les gusta, y la propia plataforma de anuncios, por ejemplo, Facebook e Instagram, sabe cuándo te tiene que, por ejemplo, si yo soy una persona que está vendiendo un curso de cómo superar, yo qué sé, una ruptura amorosa, ¿vale? YouTube sabe que te lo tiene que enseñar cuando estás más jodido y cuando has cambiado el estado a que... No tú, sino tu pareja ha puesto que ya está libre y entonces ahí te machaca con el anuncio de que, joder, tío, no me jodas, esto es muy duro, tío. No nos damos cuenta que lo que están haciendo las redes sociales es, de alguna forma, modificar nuestro comportamiento. O sea, las empresas pagan anuncios porque consiguen que la gente haga cosas que de entrada no haría si no existiera esa red social. ¿Sabes? Te genera necesidades, te genera inquietudes para el provecho de alguien. Que ahí es donde entra el aprovechalo ya que van a poner un anuncio que sea el tuyo. Claro, a ver, esto son, ya te digo, se puede hacer una segmentación exagerada. No, pero fíjate, fíjate. Dando eso, si de alguna forma se regulara, que sería muy sencillo, que yo creo que de aquí un tiempo se hará, porque si no nos vamos a ir a la mierda, si se regulara la cantidad de datos que estas plataformas pueden llegar a almacenar sobre cada una de las personas, porque ya te digo, en Instagram, por ejemplo, si tú haces scroll, Instagram sabe en las fotos que te paras, sabe todas estas historias, ¿vale? Entonces, regulando esa información, lo que nos queda es una maravilla porque te permite lo que estás haciendo tú ahora. Te permite alegrar las mañanas de miles de Picking Martins y te permite a ti y a mí, por ejemplo, que estemos hablando, conectar como hemos hecho a través de YouTube. Entonces, si te tengo que definir cada una de ellas, Instagram, tío, es la del postureo, por supuesto, YouTube es la de la marca personal, Twitch es la de los, iba a decir, es que no es gamers, es ya directamente streamers, creo que a Twitch no le va a ganar nadie, ¿no?, con el tiempo de los streamings. TikTok no me he metido y no quiero decir nada ofensivo, así que voy a hablar de TikTok, no quiero hacerme enemigos. Twitter es el mundo de los extremos, es la purria más grande, o sea, es la mayor toxicidad que existe en el planeta y lo más maravilloso en cuanto a comunicación porque te permite realmente estar informado de todo y conectar con gente que de otra forma no podrías en tiempo real y al instante. O sea, Twitter es la máxima polarización. Si yo tuviera que hablar de una red social, realmente, como red... ¿Por cuál apostarías? Si de repente dices, va, juego mis cartas, ¿dónde he hecho toda la energía? Depende, ya lo estoy haciendo en YouTube, lo tengo clarísimo, tío. YouTube es la única red social que además tiene, que da efecto residual, porque aquí Twitch está genial, ¿vale?, pero realmente para vivir de Twitch y para tener un impacto tienes que hacer lo que estás haciendo tú, cascarte cuatro jodidas horas diarias delante de la cámara hablando con tu gente, ¿vale? Yo en YouTube me puedo pasar tres meses en las Bahamas tocándome el sobaco, que no pasa nada porque sigo teniendo visualizaciones, sigo creciendo, no tan rápido, pero sigo, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene Twitch, ay, perdón, lo bueno que tiene YouTube, que no tiene las otras redes sociales, justamente es eso, que te permite la viralidad del momento, por supuesto, y además el contenido que haces perdura, que, por ejemplo, en Instagram te puedes currar el vídeo mucho, pero a las ocho horas no lo ve nadie, ¿sabes? Entonces, eso es mi favorita. Que, tío, hay como una cosa que se repite, se repite mucho cada vez que se habla de YouTube, incluso en el chat lo estoy viendo ahora, la gente que lo pone, tío, la frase de YouTube está muerto. Es que llevo escuchando eso, tío, llevo escuchando eso años, ya. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que sí? ¿De dónde surge eso y por qué, tío? O sea, es que no lo entiendo cuando alguien hace eso. Yo sí que lo entiendo, ¿sabes? Porque he pasado por ello en Google. Está pasando exactamente lo que pasó hace cinco años en Google, tío. La gente se acostumbra a una cosa y cuando te la cambian, ves que las reglas de juego no funcionan y que haciendo lo mismo que hacías antes, que tenías 400.000 visualizaciones, haciendo exactamente lo mismo, lo que te ocurre es que te ven 10.000 personas y ahí, en vez de intentar entender las nuevas reglas del juego, lo que la gente hace es despotricar y deprimirse, ¿no? Entonces, YouTube está muerto. ¿Qué va, tío? YouTube está en el mejor momento. ¿Sabes lo que pasa? Pasan dos cosas en YouTube. Primera, que importa tres carajos la cantidad de suscriptores que tengas, aunque eso duela. No es exactamente así, pero casi. O sea, tú puedes tener un canal de un millón de suscriptores y te ven 3.000 personas y dices, vaya puta mierda. Bueno, pues, tío, meritocracia es lo que hay. Pero, por otro lado, puedes tener un canal de 3.000 personas y un vídeo de un millón de visualizaciones, que hace un tiempo era impensable. A YouTube le da igual la cantidad de suscriptores que tengas. Al fin y al cabo, que se suscriban son dos segundos. A YouTube lo que le interesa es que la gente se quede viendo vídeos constantemente. Ahí no te están botando con un clic, te están botando con su tiempo y su negocio se basa en el tiempo. Si eres capaz de entender eso y de crear cadenas de reproducción y que la sesión de usuario sea larga, no únicamente en tus vídeos, sino, por ejemplo, si alguien ve un vídeo tuyo que dura una mierda, pero después tu vídeo hace que vean otro vídeo, que dura la hostia, que tiene una retención muy alta, YouTube va a promocionar tu vídeo cortito porque está consiguiendo que la gente se quede más tiempo en YouTube. No en tus vídeos, en YouTube. Y esas son las reglas del juego. Y cuando la entiendes, puedes crear contenido así. Y es lo que estoy enseñando en Crecetube y hay gente que constantemente te está haciendo vídeos y que ves que los viraliza. ¿Por qué? ¿Porque YouTube está muerto? No, porque entienden las nuevas reglas del juego. Se da la sensación que hay algo ahí también un poco que tiene que ver con lo que hablábamos antes de lo quiero rápido y lo quiero ya, que hay mucha gente pensando en, todavía, no lo sé, igual me equivoco, pero no sé si hay mucha gente que arranca en YouTube pensando más en conseguir un número de suscriptores que en un contenido potente. Entonces, claro, si arrancas pensando en número de suscriptores, has palmao. Es que yo creo que has palmao. O sea, hasta que no entiendes que el contenido es lo que va a primar ahí, es que andas jodido, yo creo. Peor que eso. Ya la gente no entra pensando en eso. Ya la gente entra pensando en, voy a ser el Rubius, quiero ser millonario. Pero es que el Rubius entró hace años en la plataforma. Ahora, si el Rubius entrara, sería un camino distinto, sin duda. No digo que ni mejor ni peor, pero distinto. O sea, mira, tío, generarse expectativas en esta vida es muy chungo. Y volvemos a lo de los videojuegos que tienes que estar cargando el 15 minutos, tío. Yo dejaba el videojuego ahí cargando y si se encendía bien y si no, pues no pasa nada. A mí iba a hacer otra cosa. Pues en YouTube igual. Ves, aprende, disfruta sobre todo. Porque si no disfrutas, no aguantas ahí. Es imposible. Y después, si realmente es lo tuyo y realmente te gusta y vas aprendiendo y te lo trabajas, los resultados llegan, ¿no? Bueno, esa es otra, tío. Mucha gente que arranca, yo creo, con contenido que le funciona a otros, pero a él no le interesa lo más mínimo. Como que yo creo que casos de esos, yo veo gente a veces, hablaba a veces con compañeros que me dicen, voy a hacer un canal, tío, hablando de esto y cuando les preguntas, ¿pero a ti eso te interesa? No, pero he visto que no sé quién le funciona. Y espero, tronco. Es el error más grande. Mira, tío, hablando de Instagram, hace no mucho en un evento de estos que hago, pues para la gente que me sigue, gratuitos, para devolver un poco también y para generar contenido, las dos cosas, ¿vale? Para devolver un poco lo que me ha dado a mí toda la gente que me sigue, te puse como ejemplo. Te puse como ejemplo de una persona que fue capaz de entrar en YouTube, hablando, con tus vídeos de SEO me refiero, hablando de algo, pero de forma diferente, no copiando, sino viendo que realmente en YouTube hay una audiencia que le puede interesar el SEO, ¿vale? Pues voy a hacer algo de SEO. Tú has sido la persona que has sido capaz de interpretar mejor cómo funciona YouTube. Y cuando te vi, te mandé un mensaje que luego dejaste hacer vídeos de SEO, pero te dije, tío, sigue haciendo de esto que yo te promociono con el tema del SEO porque tú estás destinado a ser un gurú del SEO, si te has dado la gana, antes de los informativos, ¿no? Porque ibas muy bien justamente porque fuiste capaz de hacer algo nuevo. Y cuando en YouTube se hace algo nuevo, te generas audiencias, porque en YouTube está todo el mundo. Entonces, a alguien le va a gustar lo que estás haciendo si es único, ¿no? Ya no tienes que copiar, porque si copias, por ejemplo, si copias a Rubius o a DeGrefg, es que si haces lo mismo, primera, lo vas a hacer peor, porque ellos llevan más años que tú haciéndolo, ellos van a resistir más todo lo chungo, y segunda, te llevan mucha ventaja, o sea, así lo tienes jodido, así es como te quemas. Esos son los típicos canales que yo veo que llevan tres años y no crecen, porque es que no aportan nada nuevo al ecosistema. En cambio, yo qué sé, si haces un canal de SEO y sales rapeando, haces raps del SEO, pues a lo mejor lo petas, ¿sabes? Pero si haces vídeos como los hago yo, con menos gracia que yo, pues no te vas a... Es peor, es peor, es peor. O sea, si haces lo mismo pero peor, es peor. Como estrategia es regulera, sí. O sea, a mí una de las que me hacía más gracia, tío, cuando hacía los vídeos de SEO, que alguno más haré porque me divierte, al final te bajas porque como no eres experto de eso, sabes que vas a poder hacer seis vídeos. O sea, si no, ya tendrías que entrar en hacer más cosas para resumir. No, o sea, te vas viendo un vídeo mío y lo resumo. Sí, lo resumo, lo resumo. Al final haré eso. Te resumo, haré una sección que sea te resumo a Romu. Te resumo a Romu. Ya está, toma el por culo, te lo ahorro. Que me lo enlacen justo después del tuyo y ya está, voy chupando del bote. Te juro que me partía el bote. Te resumo a Romu. Lo que veía, tío, era que mucha gente, esto yo no sé si tiene que ver con algo que ya llevamos instalado el ser humano, buscaba excusas para no hacerlo ellos. O sea, la excusa que más me venía de gente que se dedicaba a veces al SEO era de eso es muy fácil decirlo con un canal de tantos seguidores. Y por más que trataba de explicarles que no tenía que ver con seguidores, porque yo mismo lo estaba comprobando, o sea, yo cuando arranqué en Solo Comedia estaba muerto el canal. O sea, cuando lo rearranqué estaba muerto. Y, claro, aprendí a leer las estadísticas, entre comillas, viéndote a ti, etcétera, etcétera. Entonces, cuando veías que el resultado no dependía de tener 10.000, 20.000, 30.000, 100 seguidores o 100.000, me sorprendía mucho que gente que se dedica al SEO insistiera en eso tiene que ver con los seguidores. Entonces pensé, no sé si en el SEO, como en otros gremios, hay mucha gente subiéndose a un carro sin saber, tío. No lo sé, porque era demoledor, ¿eh? ¡Guau! Es brutal. La cantidad de gente que te va... Yo creo que es uno de los más grandes, tío. Donde hay más gente, hay más intrusismo laboral. O sea, la cantidad de gente que te explica cómo ganar dinero, cómo posicionar una web, que en su jodida vida ha ganado dinero y ha posicionado una web, es acojonante, tío. Es acojonante. Pero mucha. ¿Sabes? Pero 95%. Así te lo digo. O sea, hay muchísima gente que no está capacitada para enseñar SEO. Yo en YouTube enseño las bases, enseño lo más sencillo, enseño estrategias de fácil digestión, cosas que son consumibles en el día a día y en las redes sociales. Pero, tío, tengo una jodida agencia, tengo 41 personas que nominan haciendo SEO constantemente y te podría hacer un vídeo de SEO que se te deshacen las neuronas. Pero no lo hago porque en YouTube no tiene sentido hacer esto, ¿vale? Y eso la gente lo confunde con el tema de que no sabes. No, no, sí que sé. Yo puedo hablar de posicionar. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Que como sé, cuando veo otros youtubers que me están hablando de cómo posicionar, es que veo por dónde hace aguas todo el tema. Y luego, la gente que no sabe eso, hay gente que lo percibe, ¿vale? Pero luego hay gente que se lo traga. Y ese es el problema, ¿vale? Tú realmente podrías haber hecho un canal de SEO porque lo único que tienes que hacer es explicar más de lo que la gente que te conoce. O sea, tienes que saber más de lo que la gente que te sigue. Y ya está, ¿vale? Es como, yo qué sé, un profesor de yoga no tiene por qué ser un yogui ahí de la hostia. Tienes que saber más que la gente que viene a tus clases, ¿vale? Tú puedes enseñar hasta ese nivel. El problema es cuando pretendes enseñar cosas que realmente no sabes, luego hay mucha gente que lo intenta y ve que no funciona y luego pagan justos por pecadores, que te dicen, el SEO no funciona, el SEO es un engañabobos, el SEO es de vende humos y todo eso. No, tío. O sea, ya te digo yo, si hay una agencia con 41 personas trabajando, a esas 41 personas las pagan los clientes. Y los clientes les pagan porque el SEO les da resultados, ¿no? Al final, el SEO se tiene que basar en resultados y por eso yo muchas veces lo que hago antes de hacer un vídeo, ya verás el vídeo de mañana, ahí creando hype, es poner por delante los resultados. Es decir, mira, yo he ganado esto, toma, te voy a enseñar cómo. Mira, yo he posicionado esto, te voy a enseñar cómo. O directamente, mira, voy a crear algo y lo voy a posicionar. Yo le diría a toda la gente que se está intentando formar en el tema de SEO, de YouTube, en cualquier tema, ¿vale? Que pidan resultados hoy en día. Es la única forma para estar seguro de que no te están engañando. Porque en YouTube está lleno, ya te digo, de gente que se suben al carro. Es como se suben, lo mismo que te he dicho del Rubius, de este está jugando al Fortnite y yo puedo ser un progamer como este. Pues Romo está hablando de SEO, yo soy SEO. Y dices, me te tomas por culo, tío. Que tú no sabes, no tienes ni idea ni de lo que es un log. ¿Qué me vas a contar a mí? Pero un montón, tío. Sí, sí, pero un montón, ¿eh? O sea, a medida que, claro, a medida que iba buscando, me iba apareciendo gente que yo lo veía y decía, hostia, pero esto no... O sea, que este tío está diciendo que eso no es así. Porque además hay algo ya muy gracioso. Cuando empiezas a ver vídeos sobre SEO, empiezas a entender mínimamente, tú empiezas a comprobar por ti mismo las cosas. Entonces a mí cuando alguien me decía, por mencionar pasta, que a la gente siempre le gusta que se mencione pasta, no es que YouTube paga muy poco, yo de repente pensaba, hostia, ¿paga poco? No, ¿eh? Yo acabo de... De repente, yo mismo en el canal de Solo Comedia, de repente pagaba como menos de un pavo y ahora está pagando a tres pavos cada mil. Y de repente dices, ¿y esto por qué? Pues esto porque has jugado bien las cartas, ya está. Sabes cómo tienes que ir colocando las cosas. Y no siempre, porque fluctúa. Hay veces que se mueven uno cincuenta, a veces que se mueven dos, etcétera, etcétera. Pero de repente, cuando tú mismo has comprobado eso y gente que en teoría se dedica a esto, te dice, bueno, eso es imposible porque jamás vas a cobrar más de esto, jamás vas a poder llegar a no sé qué dices. Pero, tío, ¿tú le estás cobrando a gente, cabronazo? No sé, ¿vale? La misma gente es la que luego se queja de que YouTube está muerto, de que YouTube no funciona y toda esta historia. Al final, ni puñetre o caso, tío. Tampoco podemos estar centrándonos en lo negativo porque nos pasaríamos el día hablando de las cosas. En YouTube hay cosas muy buenas, el SEO es muy bonito, la gente que quiera aprender va a aprender y la gente que se quiera quejar va a seguir quejándose, hagan lo que hagan. Entonces, es lo que tú decías, hablabas con gente, les decías, tío, que se puede y la gente obcecada en que no, pues vale, pues no, no pasa nada. Oye, ¿qué es CreceTube? ¿No es lo de la armada? Es que yo sé que tenías la armada y... No, hace... En el vídeo mañana lo verás. En diciembre lancé mi primer curso de YouTube de pago, ¿vale? Ahora mismo no se puede comprar porque solo estuvo a la venta durante un mes y se abrirá cuando nos dé la gana. De momento no tengo fecha. Pero digamos que todo lo que he enseñado en YouTube, de cómo crecer en YouTube, es la superficie, es la punta del iceberg, ¿vale? Por debajo hay un montón de cositas que no se pueden publicar en YouTube porque la gente se aburriría directamente. Si empiezo a hablar de analítica, por ejemplo, el primer módulo de CreceTube, te enseño analítica, ¿no? Te enseño, yo qué sé, cosas como la retención relativa a la audiencia, los picos de atención, dónde hacer las llamadas a la acción, todo esto, que si yo esto explico en YouTube, pues la gente no me seguiría. Yo en YouTube tengo que entretener, tío. Yo en YouTube tengo que hacer el gorila. El SEO entretenimiento. El SEO entretenimiento. El SEO gilipollas. Es eso lo que hago. Entonces, he hecho un curso y lo he hecho. Me ha costado mucho hacerlo. De hecho, han sido dos años y medio, como te he dicho antes, que ha sido un exitazo. O sea, ha vendido lo que no está escrito. Ya te digo, mírate el vídeo de mañana, que bueno, soy haciendo hype, tío. Mírate el vídeo de mañana, que es la puta hostia. Yo voy compartiendo en el chat. Además, el enlace, o sea, que es equipo. Exacto. Muy bien, tío. Pues te lo agradezco. Pues dos años y medio porque me costaba mucho crear una formación de la cual yo tuviera la certeza que lo que voy a enseñar le va a funcionar a la gente. Porque hay una parte en YouTube que es controlable, pero hay otra parte que no y hay que entenderlo, ¿no? Que YouTube tiene mucho de aleatorio, de teoría del caos y yo tenía como esa fricción. Esa fricción de que, hostia, si voy a enseñar algo, quiero que a la gente le funcione. Hasta que entendí, joder, que sí que se pueden hacer cosas y sobre todo lo basas en cosas medibles, que es lo que realmente hacemos en la agencia, ¿no? Les enseño a medirlo todo. Entonces sí que verán que, por ejemplo, hacer esta llamada a la acción aquí o esto de la retención relativa, verán que tiene un impacto en su gráfico, en sus datos y ahí sí que se justifica el trabajo y lo que yo estoy haciendo. Y a partir de ahí monté ese curso, ¿no? Primero, te comes ahí un rollo de analítica que flipas. O sea, lo que no hay que hacer en un curso, ¿vale? Ponerlo más complicado al inicio porque se te va mucha gente, te pide la devolución. Pues digo, a la mierda, yo lo hice. Toda la analítica te la comes de entrada y luego disfrutamos y te explico esta estrategia, qué parte analítica verás tú el resultado. Y a partir de ahí, el curso, son 200 y pico estrategias, es como una continuidad de lo que he hecho en YouTube, pero en plan más serio. Y la gente está encantadísima y yo estoy encantadísimo y se están notando los resultados que al final es lo que más me interesa. Yo les digo, tío, yo lo que quiero es que te vaya bien el canal de YouTube, que te puedas tomar unas vacaciones y me escribas ahí desde la playa, Romo, que estoy aquí tomándome en la serie y mis vídeos siguen subiendo porque estoy en la fase de vergrim. Claro, tío. Eso es lo que digo. Fotos de playa. Oye, hay dos preguntas que se han repetido por el chat. Hay dos. Una yo creo que es en modo medio coña y otra que creo que no. Una es, ¿qué pasa con las abdominales? ¿Eso es lo primero? ¿Nos hemos bajado ya de ahí o eso sigue? ¿Qué va a pasar con eso? Nos hemos bajado un poco. Tío, el tema de las abdominales lo hablaba con mi pareja el otro día. Yo sigo entrenando y sigo corriendo. He dejado hacer pesas porque, o sea, me reventé el cuerpo. La gente se cree que me metí mierda. No, tío. Lo que me metí es unas palizacas que flipas y me jodí. Tuve una lesión en el bíceps que casi me dura todavía que cogía a mi niña y me dolía. Pero es que me lesioné el pecho, me lesioné la rodilla en seis meses me crují vivo como un loco. Pero, bueno, lo hice por parte porque sabía que yo iba a hacer ese vídeo enseñando las abdominales y no podía fallar. O sea, ahí lo tenía que dar todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de las abdominales hasta el punto en el que yo lo llevé es muy sacrificado, tío. Yo corría 24 kilómetros. Pero qué puto sin sentido, tío. Es muy duro, tío. Es muy duro. Y una persona como yo que no basa su vida y su negocio en enseñar las abdominales no tiene sentido. O sea, hay que ser masoca. Hay que... Es que demasiado, demasiado. Entonces, yo ahora quiero llegar al equilibrio bueno. Es decir, yo quiero estar bien, quiero estar sano, quiero estar fuerte, no quiero volver a tener la barriga que tenía, quiero seguir corriendo por la montaña y poder correr 14 kilómetros que lo hago tranquilamente, pero déjame vivir, déjame vivir. Me quiero comer unas patatas, tío, de vez en cuando. Quiero tomarme una cervecita y estas historias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dejas de tener, o sea, tu régimen espartano, las abdominales, digamos, que se van difuminando. Están ahí, lo que pasa que no están como estaban. Pero yo sé... No crees que están porque tú crees que las ves, pero en realidad ya no están. ¿No te pasa eso de que tú dices están aquí, pero ya no? Ya se han ido. No, no, no. Yo todavía estoy en el punto que están. Si con una buena luz la cosa... Lo que pasa es que lo bueno me voy a mantener en este estado porque si alguien me pica o me toca los cojones, yo sé que en un par de meses las saco. Así que ahí están, ahí las dejo, estoy en equilibrio, me como mi buen plato de lentejas con chorizo cuando me da la gana y ya está, estoy bien. Estoy en equilibrio. Me gusta la idea de mantener el fitness en stand-by por si surge la ocasión. Exacto. No nos vayamos al fondo del pozo, ya no, ¿vale? Ha costado mucho salir y quedar bien, pero de momento no vais a ver más vídeos de abdominales. No nos rindamos. Y luego hay otra cosa que yo creo que sí, porque además he visto algunos vídeos y fíjate que en eso coincides... Hay un tipo al que me recuerdas bastante. El tipo de discurso que tienes me recuerdas bastante. Hay un tipo que se llama Gary Vee, que lo conocerás seguro, y me están preguntando por el tema cartas, tío, o cromos, o no sé qué. ¿Qué es eso, tío? Me lo estoy perdiendo, eso. Gary Vee, y yo llegamos... Digamos que ha empezado un poco antes, pero seguimos... Yo que camino es bastante paralelo. Este hecho, esto es una primicia que no está confirmado, no está confirmado, pero es posible que este año hagamos algo juntos, él y yo. El 28 de este mes voy a hacer algo con el lobo de Wall Street, con Jordan Belfort, con el lobo de verdad, voy a hacer un evento con él, y estamos de tratos con el equipo de Gary Vee para hacer algo juntos. Vale, ¿qué pasa? Que Gary Vee le gustan las cartas, también es... Yo juego a Magic, ¿vale? Yo creo, ¿no? Tengo cartas de Magic siempre a un metro y medio tengo el vicio este. Hablas con un tío que no sabe nada de nada, ¿eh? O sea, de cartas de cero. Son trozos de cartón que valen 250.000 euros. Así de claro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy coleccionando cartas y, de hecho, pues he invertido cartas. Yo ahora tengo una empresa que se llama Vixeo Capital en la que invierto. Hay gente que invierte en casas. Yo invierto en trozos de cartón. Bueno, hay gente invirtiendo en canciones ahora, ¿eh? No, o sea, están invirtiendo en bolsa en canciones. Sí, tío, y en monedas que no existen, bitcoins y todo eso, y te borras también, es lo que hay. Es lo maravilloso de este mundo, ¿no? Que puedes invertir en cosas que te dan dinero que hace un tiempo dirías, pero si esto yo lo he utilizado para limpiarme el culo. Yo lo he tirado, si esto yo lo he tirado. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que yo, una de la parte, parte de mi capital, el capital de riesgo, luego también estamos invirtiendo en ladrillo estas mierdas, que tonto del todo no soy. Y entonces, lo que hemos hecho, lo que hice es contactar con una persona que, bueno, en fin, que me salió una jugada redonda y conseguí la carta más exclusiva que existe en el mundo de Magic, que se llama un Black Lotus de Alpha, y encima tengo el Black Lotus de Alpha en, digamos, 10, que es 10, pues que hay una empresa que gradúa estas cartas, ¿vale? Que te dicen el estado que están. Pues yo la tengo perfecta, mejor no puede ser, y encima está firmada por el artista que hizo el dibujo que ha muerto, lo siento mucho, era un tío ahí muy bueno, pero ¿qué hace? Que la carta tenga más valor y también tiene un 10 en la firma. Entonces tengo la carta más exclusiva de Magic del mundo y la compré por 250.000 dólares. ¿Qué pasa? Que cuando compré eso la gente se me descojonó. ¡Ah, tonto, típico, gilipollas! Pues eso, un gilipollas, dinero que se lo gastan tonterías. Mejor cómprate un Ferrari. Pues mira, los del Ferrari, toma por aquí. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo hay un Black Lotus de Alfa en subasta, en subasta, que no está firmado y ya va por 350.000 dólares en eBay, que podéis ir a verlo, ¿vale? O sea, que en tres meses o en cuatro meses, de momento, el net profit, como mínimo, son 150.000 dólares que me he cascado, que es lo que te digo, que de tonto del todo no soy. Y si sacaran el mío a subasta, seguro que pasaría del medio millón ya. O sea, ahí hay mucho dinero. ¿Y qué pasa? Que está haciendo Gariby, está haciendo lo mismo, pero está comprando cartas de Pokémon. Pokémon, tío, Pokémon, tío. Magic es hardcore, para que me entiendas. Magic es la droga dura y Pokémon son los corretes, ¿sabes? Pues eso, yo estoy ahí bastante metido, tío. Además que soy un viciado y que juego, y que juego bien, y que tengo mis colegas, y que juego ligas, y mierda. Vale, vale. No sabíais que me preguntaban por cartas y no sabías, lo relacionaba solo con eso, pero no entendía, porque había mucha gente con cartas de Pokémon, cartas de béisbol, cartas de no sé qué, y no tenía ni idea de que... Más en que soy un caballo. Sí, sí, ha puesto uno. La comunidad mola mucho, porque se nota ahí gente ya sarcástica, con un bagaje, ¿verdad? Había uno que ponía, me voy a gastar 300 en la sota, en la sota de bastos, directamente. Ya está, la gente ya invirtiendo en... Bueno, ya lo tengo abierto. Tendré que usarlo de vez en cuando, tío. Twitch, tienes que probarlo, tío. O sea, yo creo que Twitch, antes de lanzar el vídeo en directo en YouTube, o sea, antes de lanzar el vídeo en YouTube, te haces un directito de una horita, una horita, no te digo más, una horita, contando lo que van a ver y no sé qué, y lo lanzas, eso es guay, eso es bonito. Al Marcón me está diciendo, va por 100.000, no mientas, no miento, capullo, vete y búscalo, que verás. Sí, uno ha dicho que la carta que decías estaba en 310.000. Ah, 310.000. En 310.000 ya. ¿Sabes lo que pasa? Que hay pujas falsas a veces, sé que subió hasta 700.000, pero las pujas falsas y ve y te las quita, ¿vale? Entonces, está por ahí fluctuando, 310.000, pues 310.000, o sea, yo pagué 250.000 y ese no tiene la firma en la carta, la tiene en la carta. Me gusta, Anjo Chover dice, a ver, mientras no vendas la carta, no has ganado nada. También es verdad. Bueno, he ganado alegría, tío, de tener eso. Entusiasmo, entusiasmo, no has ganado nada hasta que lo vendas, hay gente de todo aquí, esto es muy bonito. Oye, tío, no te voy a robar más tiempo, te robo casi una hora con la tontería, te he secuestrado aquí, pues sí, has entrado a las medias y sí, llevamos tres cuartos de hora aquí charlando. ¡Algura! Se me ha pasado como 10 minutos, ¿eh? Yo me alegro, yo me alegro. Imagínate que me dijeras menos mal, porque esto estaba siendo un infierno, ¿sí? Como, hostia, tres cuartos solo, yo pensaba que llevábamos 10 días ya, hostia, qué terror. No, tío, de verdad, muchas gracias. No sé si quieres recordar que mañana sacas vídeo. Sí, tío, mañana voy a... Lo tenéis que ver, os va a flipar. Mira, os voy a contar lo que pasó con este vídeo. Grabé este vídeo, ¿vale? Es bastante de flipado. Es un vídeo bastante de flipado, pero lo intento hacer con gracia porque ya llega un punto en que expliques lo que expliques, cuanto más creces, más flipado queda. Entonces, lo intento hacer con gracia, enseño dinero, enseño bastante, bastante malucrativa, lo que os gusta. Si yo estoy aquí por el show, si yo sé lo que os va, pues yo lo enseño ya, de perdidos al río. Y el vídeo lo había grabado y fíjate, fíjate cómo es el mundo de YouTube, ¿vale? Tómate apuntes, lo he vuelto a grabar porque en ese vídeo aportaba demasiado valor. O sea, enseñaba demasiadas cosas y yo sé que a la gente le aburre. O sea, puedo aportar valor hasta un cierto punto. Entonces, lo volví a grabar haciendo más el gilipollas. Y yo creo que eso os va a gustar más. Entonces, es un vídeo con un tío de cuarentena de esta cosa haciendo el gilipollas, enseñando dinero. O sea, es la fórmula perfecta para YouTube. Así que, mañana os espero y nos vemos a las cinco y media en mi canal de YouTube, Romualfons, que hay gente ahí preguntando. Oye, lo acabo de pasar. Lo acabo de pasar. Lo acabo de pasar. Lo acabo de pasar. Sí, sí. Romualfons. He pasado, he pasado, Romualfons. En Twitch eres también Romualfons, por si acaso te quieren ir dándole a seguir, por si acaso te arrancas y ya está. hago, me comprometo aquí, hago esto, de hacer un directo la semana que viene. Venga, en Twitch, a un directo. Tío, eso va a ser guay. Eso va a ser guay. Te haré un ride. Te haré un ride. Todo eso, todas las cositas que hay que hacer. Hay un montón de gente que ha venido, yo sé que hay un montón de gente que ha venido por el Cricetube, por la Armada y tal. Yo estaba pendiente del chat y todo el mundo estaba, ese Romu, ese Romu, ese Romu. No he querido interrumpir, porque si no sería todo el rato de ese Romu, ese Romu, Romu crack, Romu crack, etcétera, etcétera. Es un personacas metes ya aquí en directo. Hay gente, está bonito, hay que currar, pero está bonito, está bonito. Nada, gente, muchas gracias, Piqui Martins, sois la bomba. Ángel Martín, tío, que voy a decir, me lo he pasado muy bien. Ha sido bonito esto, nos hemos conocido, que a través de la comedia y del SEO, no sé cómo, hemos acabado. La combinación más bizarra del 2020, tío, comedia y SEO. Y nada, tío, no sé si estás por Madrid o por Barcelona, pero cuando estés por aquí, tené mi teléfono, dame un toque y nos hacemos una birrilla y eso, ¿vale? Lo mismo digo, caballero, muchas gracias por haber venido, tío. Un abrazo grande. Un abrazo, que te va bien. Chao. Pues ahora pongo musiquita un momento, pongo musiquita un momento y comentamos nosotros cosas. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Sé que, ¿por qué te gusta Twitch, Ángel? Pues porque hablo con quien me apetece. ¿Por qué me va a gustar Twitch? Porque hablo con quien me apetece, con quien me da la gana. Que ahora el chat en la mitad se van porque venían con rumbo. Claro que sí, pero les hemos dado amor.